Estamos presentando Zona Automotriz Casa Pelas a tono con los tiempos y las nuevas necesidades de sus clientes que buscan piezas de reemplazo tiene una información para todos Hay un tema muy importante que ustedes están tomando en cuenta y es el tema de la seguridad por ello vamos a destacar el servicio del cual vamos a hablar el día de hoy Siempre hay una manera de hacer mejor las cosas y es ahí donde nosotros siempre nos enfocamos Estamos implementando todas las normas de seguridad tanto con nuestros vendedores, con nuestros clientes estamos garantizando que todo ese repuesto que estamos entregando vaya de una manera segura Algo importante que ustedes cubren a nivel nacional si el producto no está acá en Managua pero está en algún departamento igual ustedes le dan respuesta inmediata Así es, y en ese particular si un cliente de X departamento llama a Managua y no quiere venir hasta Managua nosotros perfectamente podemos hacer la entrega en ese departamento entonces eso le da una ventaja o nos da una ventaja a nosotros para tratar siempre de que el cliente no se arriesgue Y la preocupación actual es no arriesgarse con el virus COVID-19 Solo llama solicitando un repuesto Casa Pelas tiene este call center donde toman tu orden Si ofrecemos este canal para que los clientes que no quieran visitar los puntos de venta a través de una llamada gratuita marcando el 1-800-1212 el cliente perfectamente puede ser atendido por uno de nuestros vendedores para que le cotice el repuesto y se lo lleven ya sea a su trabajo, su oficina o su domicilio Pudimos constatar las medidas específicas que según el protocolo sanitario son recomendadas en los servicios delivery sin exposición y con distancia Si te fijaste en el proceso de entrega que tenemos es bien estricto pues nuestros entregadores andan con sus mascarillas, con guantes, andan un desinfectante y todo ese repuesto que nosotros estamos entregando va con todas las normas de higiene buscando lo que vos decís pues la seguridad de nuestros clientes sobre todo Y no solamente cuentan con una línea gratuita sino que hay otra forma para poderlos contactar Así es, tenemos nuestro número de WhatsApp que es el 8700-1111 y también pueden utilizar nuestro Facebook o nuestra página web Muchas gracias Tomás Si usted que está pendiente de toda esta información tomen nota porque acá en Casa Pelas le llevan el repuesto hasta la comodidad de su hogar su oficina o en el taller donde tengan ubicado el vehículo que necesite esa reparación y ese repuesto Bueno vamos a seguir con mucho más acá en Zona Automotriz Nosotros ya volvemos